Tres mitos populares que no son tan así, Hugo, contanos. Bueno, el primero, la gente aplaude aquí y dice que el sonido es de un quetzal. Los mayas eran muy buenos ingenieros y claro, diseñaron estos edificios y estas plazas para tener una acústica impresionante, pero nunca lo diseñaron para que cuando se aplaudiera se escuchara el ruido de un quetzal. El quetzal, para empezar, no vive aquí, vive al sur, entonces no pudieron reproducir el sonido de un animal que no conocen. Segundo, el fenómeno de la serpiente descendente en una de estas escalinatas. Todo el mundo viene a verla el 21 de diciembre, pero este efecto se ve 10 días antes y 10 días después. Poquito más, poquito menos. No está señalando el equinoccio en específico, está marcando un tiempo que seguramente tiene que ver con el inicio de parte del proceso agrícola. Y otro de los últimos mitos es que en el cenote sagrado sacrificaban a doncellas en ofrenda a los dioses. Cuando se hicieron excavaciones, la mayor parte de los restos humanos correspondían a hombres adultos y a niños. Incluso había en la tercera edad, había mujeres, pero el porcentaje era menor. Maravilla del mundo, Chichen Itza, el imperdible cultural de México, diría yo. Pero obviamente que si vienen a la península de Yucatán, no pueden dejar de visitar este lugar. Y es tan increíble, y es tan importante, y es tan divertido, y uno aprende tanto que hay que hacerlo como corresponde. Y esto es con un tour. ¿Por qué? Principalmente porque venimos a aprender, no venimos solamente a vislumbrarnos. Que igual es una maravilla, es imponente, impresiona. Pero lo más importante de esto está en el significado, en la historia, en cómo fue cambiándolo a lo largo del tiempo. Y en todos esos pequeños símbolos que pueden pasar desapercibidos si no tenemos a alguien que nos ayude a interpretarlo. Por lo cual, por favor, lo más importante si vienen a Chichen Itza es hacerlo con un tour o con un guía, con un especialista que pueda ayudarnos a entender y maravillarnos con este lugar que es realmente impresionante. En nuestro caso hemos venido con la gente de Alternative y me ha tocado el mejor guía. Hola Hugo. Hola, ¿qué tal? Hay tanto para contar que vamos a, aunque sea, a resumir y darle algunos tips para quien va a venir al parque. ¿Qué es lo que se va a encontrar? ¿Cuánto tiempo le sugerís? ¿Y qué son esos datos que tiene que llevarse de acá para que sea una visita buena? Bueno, cuando visitan Chichen Itza lo más importante es venir con mucha agua porque hay que caminar mucho. Hay que caminar mucho. Trabajos cómodos. No se olviden también de contratar un guía autorizado. Pero sobre todo no dejen de visitar esta maravilla de edificios. Por esto Chichen Itza es una de las maravillas del mundo. Algo de lo más importante, este edificio solamente una etapa o solamente un edificio porque adentro hay otros dos. Y no solo eso, adentro hay una cueva que todavía no ha sido excavada. Entonces eso es algo de lo que no se pueden perder. Pueden buscar información en internet, vean esto, pero sepan que debajo hay más. ¿Dónde nos encontramos? Pues hoy estamos visitando el sitio arqueológico de Chichen Itza. Hola, bienvenidos. Esto que ven a mis espaldas es el juego de pelota más grande de todo el México antiguo. Bueno, por ejemplo, en Chichen Itza además de este juego de pelota existen otros 12 juegos de pelota. Solamente dos están abiertos al público, el resto no los pueden visitar. Pero es una muestra de que les encantaba este tipo de juego. Hay que jugarlo con una pelota que pesa alrededor de 3 a 6 kilos. Y hay que pegarle con la cadera, con los codos y con las rodillas. Solo un experto puede hacerlo. ¿Quién muere? ¿El que gana o el que pierde? Los dos. Depende del tipo de juego, el tipo de reglas y el tipo de sacrificio o ceremonia que necesiten hacer. En algunos casos es el que gana, pero no siempre se sacrifica. Él puede sacrificar a alguien de su propiedad, de un esclavo por ejemplo. Los aztecas, por ejemplo, para el posclásico, igual los mayas sacrificaban al perdedor. Las reglas cambiaron. El juego se practicó por casi 3 mil años. Así que las reglas fueron cambiando. También a quien se sacrificaba no siempre fue lo mismo. Don José es un ajmen, es un guardián del conocimiento. Pero es algo real. Él aprendió esto en su pueblo. Normalmente estas personas tienen sueños. Y cuando tienen un sueño, acuden con otro señor mayor para preguntarle si los puede educar. Así es como se va transmitiendo el conocimiento. Ellos rezan para pedir por bendiciones en bodas, en bautizos, en funerales. Solo para ocasiones especiales. Y es algo que harían en su pueblo. Y como lo hacen en su pueblo, lo reproducen aquí mismo. Es algo completamente tradicional. Con este calor, esta es la mejor, el mejor remedio. Y es una cerveza local que la hacen en Mérida. Vamos a ver qué tal. Saludcita. Muy buena. Vamos a ver. Música Este es un parque que pertenece a nuestra compañía Alternative Es un parque privado, pero son bienvenidos a visitarnos cuando quieran Importante, cada vez que entramos a un cenote tenemos que limpiarnos Porque es agua natural, de vertiente, es agua pura Que incluso se utiliza para la vida misma Entonces nosotros tenemos protector solar E impurezas que la idea es no dejarlos ahí, es el menor impacto Así que toca duchita Y si pueden, hagan lo mismo cuando entran al mar O cuando entran a una laguna Bien, se limpian, se bañan, se sacan todo Y después se ingresan Bueno gente, de momento la verdad Hacen buenas manos Mamba Ya para arriba Y ya para la vista Adiós Si vienen a esta zona de Yucatán O en verdad a la península de Yucatán Van a tener que tener cuidado con un árbol No le va a pasar nada salvo que entre en contacto con él Como me pasó a mí Y padecí tres semanas picazón, comezón y reacción alérgica Y ahora Hugo nos va a explicar por qué Bueno, tenemos dos árboles El árbol al que se refiere está aquí El chechen Bien Tenemos también el chacá Todo el tiempo los van a encontrar juntos Este árbol si tocan la resina Les va a producir una reacción alérgica en la piel Va a ser como una quemadura de sol O en casos más graves alguna intoxicación Lo más interesante es que la medicina natural para curar este Es el otro árbol El chacá Los mayas incluso tienen leyendas para explicar a estos árboles Tienen diferentes versiones En alguna de ellas era un príncipe y un guerrero Que algún hechicero los quiso separar Y los convirtió en árboles para estar eternamente separados En otra versión eran dos hermanos, gemelos Que peleaban todo el tiempo Y los dioses también para darles un ejemplo Los convirtieron en árboles para separarlos La verdad es que este árbol Con la resina Lo que hace es matar a toda la vegetación alrededor Para poder nacer Y el único árbol que resiste esa resina es el otro Entonces casi siempre por eso se encuentran juntos Malo, bueno, malo, bueno O sea, de ese color, no Y este es el bonito Denle amor Denle amor a los dos, pero a ese mucho no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!